y ahora sí, me arriesgo tal como estoy con los talentos así, eso es lo que hay vamos a hacer una difícil a ver qué es lo que sucede y sí, vamos ahí vamos vamos Bueno señores, a ver si siguen en el Grupo Entedera Sigo sin armas, sigo sin armas señores Sigo sin armas, sigo sin armas Sigo sin armas, sigo sin armas No hay material escatado por ahí, no importa lo que parecen, traenlos a nosotros, nos ayudaremos a encontrar un uso No estoy encontrando un carajo eh damas y caballeros, no estoy encontrando un carajo Y estamos en difícil, nos va a costar, nos va a costar No Un besito Un besito ¡Suscríbete al canal! ¡Get this started! ¡The face is being attacked! ¡Get those bastards away from it! ¡The transmission device is almost repaired! ¡Bienes que recorrer la carga de los de los vehículos! ¡Bienes que recorrer el agua de la noche! ¡Dónde podemos prepararnos! Yo he sensado que el salón de los vehículos se desvanece de varios vehículos escatados. ¡Use sucesivamente! ¡Los vehículos son comunidades raras! ¿Y si te ocurre a usar uno? ¡Exercise la precaución! El estoramiento paraliza los motores cuando se falle, porque, por supuesto, lo hacen. Ay, todo el tiempo que estoy perdiendo La puta madre Soy malo manejante, vamos Vamos No, vamos O, vamos No es tan grande, Giorgo, que eres aquí. Estamos allí casi. Bien, el energía energética se estrae crea el camino en un Improbado de la QTS. Definite la QTS, un resuelo con una alquilación, por lo que siempre, con un descanso mi pertenimiento de la QTS, Si te quede triste, entonces, si te quede de que no te lleche el tiempo en el tiempo, no te quede de más alerta en tu estado en el descanso. Ooooooooh No! Acabas la puta madre de loco que es lo que no veo ahí Bueno que nulo este es ¿Qué es lo que se dice? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Madre mía! Bueno, tercero, muy malo, muy malo Esa foto les comparto en el canal de Teleram ¡Vayan, vayan para ahí!